En cumplimiento a la ordenanza número 474, la unidad de renta de la gobernación del Valle destruyó 1.320 unidades de botellas de licor adulterado y 2.700 cajetillas de cigarrillos de contrabando que se han aprendido en los 42 municipios del departamento. La mercancía tiene un valor aproximado de 60 millones de pesos y corresponde a sanciones en los procesos tributarios finalizados en los años 2015, 2016 y 2017. Este procedimiento consiste, se adelanta el proceso sancionatorio, la etapa procesal es que iniciamos con un acta de aprehensión, un pliego de cargos, seguimos a una resolución de decomiso que establece el decomiso de las mercancías a favor del departamento, el cierre del establecimiento por un periodo ya determinado en la ordenanza departamental y la destrucción y el derrame de los productos aprendidos. La labor de destrucción de estos elementos se realizó en la empresa Innova, que cumple con las condiciones sanitarias exigidas para este tipo de destrucciones y contó con la presencia de directivos de la Oficina de Control Interno del Departamento y la Contraloría Departamental. Hacemos un inventario inicial a todos los productos que tenemos en este momento en custodia, verificando que los productos que contienen las cajas sean los productos que han sido aprendidos. Nos dirigimos a una empresa que ha sido certificada con el cumplimiento de la normatividad medioambiental para poder iniciar el proceso del derrame. Con este procedimiento se evitó que estos productos llegaran al consumidor final, poniendo en riesgo su salud y de igual manera que generan detrimento a las finanzas del departamento.